En el 23 Del asiento diré No se puede estar tranquilo Te diré por qué A veces a las dos el día A la una o a las tres A veces de madrugada Lo mismo al amanecer Se forma una revampa rampa Que se junta en cuatro, cinco, siete, ocho, nueve o diez Y salen gritando Avísale al super Que nos estamos quemando Y no se sabe el fuego en dónde es Una mañana dormía Y corriendo me tiré Por un grito que decía Hay fuego en el 23 Que se prendió la bombilla Y no se sabe cómo fue Yo lo sé Fuego Hay fuego en el 23 En el 23 Uno dice, uno dice Que fue a la una Y yo le digo que fue a las tres Hay fuego en el 23 En el 23 En el 23 Ni nada coso, ni nada coso, no, ni nada Que lo pegaron con gasolina Hay fuego en el 23 En el 23 Pero mamá, pero mamá Bendito fuego Tú tienes fuego bajo tu piel ¡Fuego! 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 Caliente Caliente Soba Hay fuego en el 23 En el 23 No, no se quema No, no se quema Me lo caen todo con el Tinguirón Música Con Perón, con la maquera, hay fuego en la carretera, hay fuego en el 23, en el 23 Unos dicen, unos dicen que fue Jacobo, pero eso yo no lo sé Música Música